Bueno, la Cámara de Diputados ayer despachó al Senado el proyecto del reajuste del salario mínimo, una iniciativa que plantea subir el sueldo a 400 mil, recordemos que son en dos tramos, uno que partió ya ahora en mayo y otro en agosto. Vamos a conversar del tema, tenemos a esta hora el contacto con el presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurrada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Viviana. Aquí estamos a la salida del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde tuve una reunión sobre los desafíos que hay para poder fortalecer el trabajo en ciencias que se hace en Chile. Así que, muchas gracias por el contacto. Tema fundamental importante, pero queremos hablar en torno a lo que es el aumento del salario mínimo, que también esto contempla un apoyo a las pymes, que era uno de los argumentos que siempre estuvo de cómo poder efectivamente aquellos empleadores que tal vez no tienen la solvencia, no tienen la capacidad de poder hacer este aumento, que no dejen a sus trabajadores al margen. ¿Qué le parece lo que está ahora a puertas ya de aprobarse en el Senado y lo que se plantea también como desafío en torno a un proceso inflacionario complejo que está enfrentando nuestro país? Bueno, ayer aprobamos el reajuste del salario mínimo y que fuera con apoyo a las pymes. La verdad que llevábamos ya más de un mes reuniéndonos con la CUT, con otras centrales sindicales, con representantes de las pymes, para contribuir a un acuerdo que fuera con los trabajadores y con las pymes para después aprobarlo en el Congreso. Eso finalmente lo que hicimos es un aumento del salario mínimo que beneficia del orden de un millón de trabajadoras y trabajadores que van dos tandas, una primera subida ahora en mayo, una segunda alza en agosto, pero además con la posibilidad de una tercera alza en función de la inflación en el mes de enero. Y esto además con un subsidio a las pymes por cada uno de los trabajadores y trabajadoras que hoy día está con el sueldo mínimo un subsidio para que, por un lado, las pymes puedan seguir funcionando y por otro lado, muy significativo, para que este aumento del salario mínimo llegue a todos los trabajadores y trabajadoras, los de las empresas grandes, de las medianas y también de las pequeñas y microempresas. Eso es lo que aprobamos ayer, veníamos trabajando lo desde hace un mes. En el caso de ese subsidio, que entiendo que es de 22 mil pesos, que eso es lo que se le va a entregar como apoyo a las pymes, ¿de qué manera se hace eso? ¿Se le entrega al empleador o directamente al trabajador? Es un subsidio que va directamente al empleador. Tiene un conjunto de condiciones que son empleadores que tengan a trabajadores con pago de salario mínimo anterior a la fecha de esta ley, de manera tal de que por cada uno de esos trabajadores y trabajadoras puedan cobrar este subsidio de 22 mil pesos que les ayuda a financiar el alza. Lo que hay detrás de esto es que una parte del alza la paga la pyme, que es el reajuste a la inflación y la parte real, o sea, el aumento por sobre la inflación, que lo pague el Estado a través de este subsidio. Un subsidio que va a estar durante un año. Tuvimos una discusión ayer en el Parlamento si se excluían algunas pymes o no. La propuesta del gobierno excluía algunas. Nosotros finalmente en el Parlamento decidimos una cosa distinta, que no se excluyera a las pymes para que por cada trabajador o trabajadora que hoy día está con el salario mínimo puedan recibir este subsidio por el lado de las pymes. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque la verdad que era significativo, era justo, era necesario poder aumentar el salario mínimo, pero para que llegara a todos los trabajadores y trabajadoras teníamos que también subsidiar a las pymes, que es lo que se hizo en el Congreso. Yo creo que esa parte, la verdad que es bien sólida, es buena, y yo espero que pueda ser también aprobada en el Senado para que sea ley. Y hay una tercera parte que tiene este proyecto, que es el aumento por inflación, o sea, una compensación por inflación, donde también la aprobamos, y yo creo que todavía hay dudas respecto al alcance, el gobierno dice que es suficiente con la forma como se va a dar esta compensación a través de la asignación familiar, a través de la subvención única familiar. La verdad que hay dudas y por lo tanto aprobamos también en el Parlamento la obligación que va a tener el gobierno de estar informando mensualmente cuál es el alcance para ver si hay que hacer alguna corrección hacia adelante. Diputado, ¿ahí dónde está la traba? Porque efectivamente, como sabemos, hay dos patas, si lo ponemos en un lenguaje más coloquial, en torno a lo que es el aumento ahora. Uno en mayo, que es retroactivo, por lo tanto más allá del proceso legislativo, ya comienza a regirse el otro en agosto, y después una evaluación en torno a la inflación. Y ahí, ¿qué pasa también con las pymes? Porque esto cubre un año, si la inflación es significativa, ¿también se aumenta ese apoyo? ¿Y de qué manera se va a establecer cuánto va a ser ese aumento del sueldo mínimo en relación a la inflación? Bueno, tanto para el sueldo mínimo como para el apoyo a las pymes, hay un ajuste por inflación si supera el 7%, ajuste que se haría en el mes de enero. En ambos casos es similar, ¿no? Y tiene lógica, tiene lógica primero desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, porque aumenta el precio de la canasta familiar, bueno, que eso vaya reflejado también en un aumento del salario. Y tiene lógica, por la misma razón, en que eso vaya con un aumento en el caso del subsidio a las pymes. Ahora, una cosa distinta, distinta a estas dos partes, que es aumento del salario mínimo y subsidio a las pymes, es la compensación que se va a hacer a las familias por el aumento de la canasta básica. Eso es algo distinto. Eso es adicional a lo anterior, que va en el sentido correcto. La duda que nosotros planteamos en la Cámara de Diputados, y no teníamos atribuciones para hacer una indicación que lo resolviera, por eso no lo resolvimos completamente, pero la duda que planteamos es que el gobierno dice que es suficiente con el mecanismo, y con este mecanismo vamos a llegar al 40% más vulnerable de la población en todo el país. Nosotros tenemos dudas porque las cifras que entregan este mecanismo hablan de 1.600.000 familias, en circunstancia que el registro social de hogares habla de 4.700.000 familias. El gobierno dice que hay duplicidad. Bueno, para resolver esta duda, el gobierno va a tener que informar todos los meses de cuáles son los subsidios que se entregan y cuáles son la cantidad de hogares. Y si hubiese alguna diferencia, naturalmente que vamos a tener que hacer otro proyecto para corregirlo. Diputado, también le quiero preguntar, porque acaba de salir en el día de hoy este informe que establece el INE en torno a la inflación y su impacto en los salarios, y en el fondo qué es lo que ocurre con los salarios de las personas asociados a la inflación. En el fondo, el índice de las remuneraciones reales descuenta la variación de la inflación y ahí se registra un descenso de un 1,8 en el mes de marzo. Probablemente lo que ocurra, pensando en lo que pueda venir en cuanto a la inflación, va a seguir esta misma tendencia. Entonces, ¿cómo también estas cifras se están mirando en torno, por ejemplo, al salario mínimo, a todas las discusiones que tienen que ver con apoyo, que los sueldos finalmente, la plata que están recibiendo la gente no alcanza porque la inflación está haciendo más, para ponerle un lenguaje ahí bien sencillo? Primero, Viviana, la primera responsabilidad para bajar, controlar la inflación, está en el Banco Central y en el gobierno. Y ahí tienen que tomar el conjunto de medidas para que la inflación baje. ¿Qué significa esto? Que podamos estabilizar los precios. Y ahí hay una responsabilidad que asume el Banco Central y también el gobierno. Lo segundo, este aumento del salario mínimo es por sobre la inflación. Es un aumento del orden del 15%, 14, algo por ciento. La inflación acumulada se calcula entre el 7 y el 9. E incluso más. Si de aquí a diciembre hay una inflación de 7, se vuelve a reajustar. ¿Qué es lo que hay detrás de esto que aprobamos en el Parlamento? Es justamente que los salarios tengan un reajuste por inflación justamente por el alza de los precios de la canasta básica. Sí. Eso pensando tal vez en los sectores más vulnerables, ¿no? En torno a lo que significa que la vida esté más cara. Pero ¿qué ocurre con la proyección de tal vez los grupos más medios también? Donde de repente no están todas estas bonas, todas estas ayudas. Donde hay un dato real de cómo cae la capacidad que ellos tienen de poder financiar la vida. Si es que esta inflación sigue en esta misma tendencia. Bueno, claramente compartimos la preocupación. Por eso decía inicialmente, Viviana, es el Banco Central y el gobierno los que tienen que tomar las medidas necesarias, tanto en política monetaria, el Banco Central, como en política fiscal. El gobierno para reducir la inflación, para estabilizar los precios. Y esas son medidas económicas. A los gobiernos no solo se les evalúa por cuáles son las leyes que aprueban o por cómo van las encuestas de opinión respecto a temas específicos, sino que también por el funcionamiento de la economía. Y por lo tanto es el gobierno y el Banco Central en este caso quienes tienen la primera responsabilidad en poder controlar el alza de precios y por lo tanto bajar la inflación de manera tal de que los sectores vulnerables, a quienes se les está dando este apoyo, pero también los sectores medios, no sufran los problemas de la inflación. Diputado, le agradecemos la posibilidad de conversar. Es un tema preocupante, pensando en lo que estábamos agregando en la discusión, si bien hay buenas noticias en torno a lo que tiene que ver con el aumento del salario mínimo y que haya consenso y que rápidamente esto ya pueda aprobarse, pensando en esa última parte del trámite legislativo que falta. Diputado, le agradecemos su tiempo para hablar del tema. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.